Hola Banda, ¿cómo están? Seguimos aquí en The Last Way. Miren, nos quedamos aquí en esta zona, en el sitio de cueva. Pasamos un pedacito de aquí de la cripta negada. Pero bueno, conocimos acá a un vampiro que nos dejó acceder por esta parte. Y también abrimos un pedazo del paso litúrgico. No vamos a recorrer eso, sino voy a tratar de completar ahorita la cueva del sitio. Y pues vamos allá Banda. Les voy enseñando mi build. Recuerden que estamos con la clase de mira estrellas. Ahorita ya estamos en nivel 42. Le estuve metiendo, sobre todo ya saben más a la mentalidad para nuestras hechicerías. Que es con lo que más estamos atacando. Instinto por segunda y vitalidad también 20. Estoy dejando por debajo mucho la fuerza y la destreza. De habilidades, llevamos ya este anillo para mover los objetos, las cosas más pesadas. Y acá Banda les muestro. Estos son los objetos claves que llevo. Y este... Los consumibles que ya hemos coleccionado. Y de armas cuerpo a cuerpo. La espada del ocaso. Legend de cráneos. Armas de fuego. Calamidad nocturna. Y los hechizos. Llevamos la extracción de barzo. Que es lo que me voy a estar llevando mejor. Cenices antiguas. Si es buenísima, pero gasta mucha magia. Espero cuando inventarle más magia, pues ya... Bueno, no es magia realmente. Pero bueno, estrella corrompida. También es buena, pero... Como se lanza en ángulo, a veces no pega. Entonces no me voy a estar llevando. Y ya de acá de los registros Banda llevamos estos. Vamos a irnos. Vamos a avanzar un poquito más hacia acá. Ya está poniendo cada vez más intenso esto. Ahora vamos a subir allá. Supongo que se va a conectar con esa parte de arriba. Ahorita regresamos. Vamos primero acá. Uy, de esos saltadores. Es como me dan... Mal rollo. Vale. Creo que voy a ir acá con espada. Porque esos tomos no los puedes estunear tan fácil. Qué agacharse. Porque es como... El pretor, ¿eh? Estos son molestos. Miren. ¿Por qué son molestos? Porque aparte no los puedes estunear tan fácil. Sí los puedes estunear, pero... Ok. Ahí está puertita. Ah, papu. Creo que este canijo sí le vamos a dar. Ah, Banda, estuve descargando Dying Light 2. Porque pretendo regresar a... A esas andadas, Banda. Había subido unos videos de guías, pero lo había dejado. Y todavía se descarga. La joya, la joya de... De juegos zombies. Bueno, para mí. Lo trabamos rico este, ¿eh? Ah, nos pegó el rayo de este cabrón. Miren que salta este. Vale, ya lo tenemos. Ah, hay que tranquilizarnos nada más. Estas zonas no me gustan, Banda, nada, pero... Vámonos, papús. Uh, 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 nos dejaron pasar. Va. Va bien, va bien. Ah, les hicieron un objeto interesante. Cinturón federal. Un cinturón de la era federal modernizado con un mecanismo para recargar automáticamente la munición de las armas a distancia. O sea, recargar automáticamente no creo, ¿eh? Conte sus disparos y debe haber vaciado el cargador a él, una víctima. Se supone que esos objetos los dan más avanzados. Yo creo que nada más es mejor almacenamiento de balas. Sí, nada más tenerlas más... Voy a usar las balas, a ver, para ver si nos recarga. Eso es mentira, ¿eh? Yo creo que es parte de la traducción. Bueno. No quiero empezar a tirar. La leche es buena, pero un poquito lenta. Ch, cabrón. Lo odio este canijo. No le das rápido. Vamos a... Yo creo que vamos a interconectar esto, llegando acá arriba, abriendo esta puertecita. Me imagino. El ataque que estunea de la hacha banda es el segundo. No hace primero, perdón. No hace primero, perdón. El segundo casi no marea. Entonces en un combo, si das el segundo, quieres marea al enemigo, no vas a poder. en que baje a este cariño no me lleva no creo que baje y se cayó ni modo papo te quedas ahí es que hay un espacio muy estrecho, si me la puedo rifar pero siento que soy un poquito más ágil ya se conectó vieron y ahora si podemos activar esto para bajarse cuando llegamos acá no se podía ahora si déjate venir, ahora vamos a comprobar eso de las balas no creo, pero tengo ocho balas a ver si se recargan solitas nos estamos quedando cortos este último salto el sitio está más grande de lo que pensaba estaba tratando de jugar primero este banda y avanzar un poco, tener como un archivo de respaldo pero no, es muy tedioso pasar una cosa una vez y otra vez ahora me voy a ir así, descubriendo lo que es porque ciudad de Mitringal, piedra de plata lunar y diario del cuidador del cementerio el fin se aproxima anoche atacaron las barricadas que nos protegen del resto de la ciudad esas bestias evolucionan con rapidez ahora tienen alas, extremidades, afiladas que nos permiten entrepar hasta nosotros esos dementes nos condenaron con estas bestias viene para tiranizarnos y apropiarse de la ciudad la oscuridad acecha vale, bueno, pues aquí llegamos a Mitringal uy, nuevo NPC vamos a dejar el video con el nombre de este así voy a dejarlo acá bueno, vamos a ver que nos dice que gran festín ese cuate también es un vampiro yo lo puedo comer de los huesos de los humanos se ha apoderado de mí entonces debemos curar de ti es gracioso intentar escucharme el vio está listo para abrir el día está listo para abrir el día ha sido prophesied por centuries lo he estudiado los rumores los señores pero uno debe haber eludido nos, la Federación ha fallado voy a seguir buscando hasta que mi mente esté cerrada no, si sigue el error ese de que se pone ahí la descripción atrás de del NPC entonces este es Aldrich igual si le vamos a ayudar Banda como que no se quiere dejar bien no, se los va a comer a todos está seguro Eric, está seguro bueno, pues nos dio ese mineral Banda y bueno, también tuvimos este polvo de los condenados le agrega sangre malita a tu arma dice, se extrajo de los gélidos sobrevivientes mediante un complejo ritual que se alimenta de su sufrimiento el procedimiento para aprovechar los órganos internos de los gélidos fue descubierto por las brojas superiores de las hijas de la marea nocturna quienes emularon los antiguos sacrificios a los dioses y accedieron a la primera forma distorsionada de poder divino vale y aquí en los registros dice diario de cuidador de cementerio diario de cuidador de cementerio al fin de la noche atacaron la barracada bueno, lo que ya vimos pero lo que nos dio este canijo fue esto que ya habíamos tenido uno mejora las armas especiales dice, un mineral extremadamente inusual que se encuentra en correspondencia con los templos principales se recolecta y se conserva como objeto de adoración y una señal de las divinidades antiguas en épocas recientes se ha saqueado y utilizado para construir armas únicas yo quiero un arma que escale con mentalidad y con lo demás banda pues creo que hasta aquí llegó esto este pasadizo pero falta avanzar hacia acá cosa que no podemos porque necesitamos aquí brincar necesitamos un objeto para que nos deje treparnos de esos ganchitos que justamente aquí voy a poner la marca porque luego se me olvida sale entonces ahí necesitamos eso entonces lo que siguiera me regresaré acá banda y empezaremos a avanzar hacia acá hacia la cripta anigada pero eso ya lo haré en el próximo video yo creo que voy a iniciar el próximo video aquí en esta parte nos vemos en la próxima cuídense mucho y este fue Aldrich yo creo que vamos a completar su cuesta en algún momento bye y